Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los lanzamientos que van a llegar a las diferentes plataformas y cadenas a lo largo de la semana. Empezamos el lunes 15 con el estreno en Netflix de En los Boxes, la nueva sitcom de uno de los responsables de The Ranch y Dos Hombres y Medio, en la que Kevin James da vida al jefe del taller de una escudería de NASCAR. Ese mismo día vamos a poder ver también el arranque de la segunda temporada de Prodigal Zone en TNT, este thriller en el que un psicólogo forense pide ayuda a su padre, un prolífico y brillante asesino en serie, para conocer mejor cómo funciona la mente criminal. Y siguiendo en la televisión de pago, Syfy va a estrenar el lunes Resident Alien, que es una comedia protagonizada por Alan Tudyk en la que da vida a un extraterrestre que tiene una misión secreta en la Tierra, pero que para poder cumplirla va a tener que infiltrarse haciéndose pasar por un médico local. Por su parte, Filmin, el martes 16, estrenará la miniserie neerlandesa Stanley, retrato de un criminal, que indaga en la vida y en la muerte de Stanley Hillis, este criminal que fue abatido misteriosamente en 2011. El miércoles 17 veremos el estreno en AXN de la segunda temporada de For Life, Cadena Perpetua, que tras los violentos eventos del final de la primera, mostrará a Aaron luchando una vez más por su libertad. Y el miércoles, Netflix lanza detrás de sus ojos lo nuevo de la productora de The Crown, que atrapa a una madre soltera en una red de mentiras, líos amorosos y amistades peligrosas. Esta semana terminamos con el viernes 19, que será el día en el que veamos el regreso de Hierro, que vuelve con una segunda temporada de Movistar Plus, en la que la jueza interpretada por Candela Peña investigará dos casos a la vez. Uno que está relacionado con Díaz, el personaje de Dario Grandinetti, y el otro que muestra a un matrimonio que en su lucha por la custodia de sus hijos acabará derivando en un conflicto en toda la isla que se salda con un asesinato. En el caso de Apple TV Plus veremos el regreso de una de sus series de lanzamiento, para toda la humanidad, que en su segunda temporada da un salto temporal a la década de los 80 para mostrar el momento más tenso de esta alternativa guerra fría librada en el espacio. Netflix se reserva otro estreno para este viernes con Tribus de Europa, una nueva producción alemana tras el éxito de títulos como Dark, que en esta ocasión se centra más en la ciencia ficción, ambientándose en el viejo continente en el año 2074, cuando se ha visto dividido en tribus tras sumirse en una realidad distópica. Para terminar, Amazon Prime Video traerá uno de los estrenos más esperados de la semana o incluso del mes, seguramente para mucha gente, que es el de El internado Las Cumbres, el reboot de la mítica serie de Antena 3 del año 2007, que lo que hace es cambiar de protagonistas y de ambientación, pero toma el mismo tono, el mismo espíritu de aquella, metiéndole un poquito más de oscuridad. ¡Gracias!